Todos los chismes de tus artistas favoritos, nacional e internacional, en la primera revista farandulera, Agenda VIP, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, seguimos informándote de todo lo que pasa en el diario vivir de nuestro país y el mundo, con A Diario. Entrevistas, reportajes, deportes, noticias, salud y mucho más, con el periodista Cristian Jiménez. A las 6 te presentamos Noticias Telemicro, primera emisión, una forma diferente de decir las noticias, un compromiso con la objetividad y la responsabilidad, con nuestras presentadoras Rafelina Bisonó y Annie Tejada. Definitivamente, las tardes son de Telemicro Internacional. Haylin es el pequeñito de nosotros. Haylin puede caminar, gracias a Dios, hablar, cantar. ¿Qué tal? ¿Y esa chiquita? Esa es la mía. Ah, sí, esa es la... Pero también va a ganar, no. No sabré, cuéntame cómo tú estás. Muy bien, gracias, señora. Y Hailey, háblame de Hailey. Hailey, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y cuántos añitos tú tienes, Hailey? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres? Ay, pues tú eres un hombrecito. Ella a los 5 de la tarde, ella tenía la cabeza grandota. Ya, y entonces a él lo operaron, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad le operaron? A los 5 días de nacido. A los 5 días, pero todavía vemos que tiene una cabecita grande. Ya Hailey la tiene un poquito más pequeña porque la tenía más grande, ya un tiempecito atrás. Le hicieron la operación de la barbulita en la cabeza, pero aparte de que él le dé la operación, tiene algunos problemas de algunos quistes en la cabeza y eso le da alguna convulsión, alguna fiebrecita, pero gracias a Dios Hailey ya está bien, la cabecita se le está reduciendo un poquito y vamos a esperar en Dios con fe que todo salga bien con Hailey. Y, pero después de la operación ha tenido varias complicaciones, que tiene algunos quistes. Ajá, tiene unos quistes y él no ve del ojo izquierdo. No. ¿Y por qué? No, me, él tenía que tener la, como, el ojo como desconectado como del cerebro. Tiene como una, el conducto que va conectado al cerebro, no está. En el caso de David, David es una alegría, David es el príncipe de la casa. David, aparte de tener hidrocefalia, de no caminar, el niño nació sin visión. Él hay momentos como que se desespera y comienza a mirar para arriba, así a buscar, como que oye, como tratando de ver, o no sé si es que le llega por el momento quizá algún reflejo de ver, alguna claridad, porque cuando estaba acotado aquí y yo prendía el bombillo, yo creo, sí, tú lo veías así que se quedaba así fijo, así buscando, como que sentía la claridad. A pesar de lo que tiene, cuando tú le tocas la mano a David y cuando él siente el tacto de la persona, que tiene buen corazón, David se ríe, te demuestra una sonrisa, como que sí, que te dice que sí y que yo sé que tú estás aquí. David siente, porque cuando yo veo a David y yo le toco y hablo, David se ríe. O sea, David al contacto de la mano, David siente y siente quién le está tocando. David conoce, David conoce a la gente que viene, que no acostumbran a venir. Él conoce a la niña, cuando la niña lo abraza y le agarra la manito, él le aprieta la manito y se queda así tranquilo con ella. Y cuando otra persona que está acostumbrada a venir, que no le habla, tú lo llevas, como que no dice, llegaste y no me hablaste con mi tía. Cuando mi tía llega, tiene que pasarle la mano, tiene que hablar con él, porque él entiende y él conoce la voz de mi tía. Como dice la tomografía y como está el niño, es decir, que dice, no, es una niña. Sí, porque el niño está mejor, porque cuando el niño llegó allá a la fundación, estaba ya un poquito más, estaba flaco, la cabecita la tenía un poquito más grande, mucho más grande que ahora, o sea, que el líquido está treinando bien. Eso sí que es un poco costoso, pero gracias a Dios, Dios le ha dado la fortaleza de tener al niño. Y el niño está, pero eso es de ella, pues sí está bella. Comparte mucho con sus amiguitos, tiene muchos amiguitos, de su hermana, de sus familiares y todos sus seres queridos. Pero Hayley es un niño que sabe mucho, habla mucho. Sí, gracias a Dios. Hayley es muy alegre, gracias a Dios. Es uno de los niños birocefálicos que está en mejor condición, porque puede hablar, caminar. Y aparte del tono de voces, Hayley, que es muy gracioso, y cuando tú lo escuchas hablar, te lo quieres comer, porque no puede hablar muy claro, si no te habla así, con pequeñitas palabras, pero sí palabras que son del corazón. Hayley, ¿cómo tú estás? Bien. Bien. ¿Y cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo tú te llamas, Hayley? Hayley Joel. Morena. Morena. ¿Y tu mami cómo se llama? ¿Cómo? Ven acá, ¿cómo se llama tu mami? Eh, Uraji. ¿Tu mami, tu mami? Rosaurio. Rosaurio. ¿Y tu papi? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Te dicen Cuki. ¿Cómo se llama papi? Oye. ¿Y tu hermanita? Ena. ¿Ena? ¿Y ellos? ¿Qué tiene mami ahí? Un chichi. ¿Este es tu hermanito? Sí. Sí. Ay, Dios. Entonces díganme, le da mucha fiebre, ¿qué complicaciones tiene a través de los chichi? No, gracias a Dios, no me está haciendo, gracias a Dios está normal. Tranquila. A Hayley le encanta montar bicicletas, nosotros le hicimos el regalo de llevarle la bicicleta, le encanta jugar. Perfecto, mamá. Ay. Hayley le encanta, juega, tiene un problemita al hablar que no se le entiende mucho, pero se ve precioso hablando porque habla con una ternura. ¿Y tú comes mucho, Hayley? ¿Qué tú comes? ¿Qué tú comes? No. ¿Nada? ¿Tú bebes leche? ¿Tú bebes leche? ¿No te gusta la leche? ¿Dulce? ¿Monta bicicleta, te gusta? ¿Y esa bicicleta que está ahí, de quién es? De tuya. ¿Eh? ¿Tuya? ¿Fíjate, Hayley? ¿Fíjate, Hayley? ¿Fíjate? Hayley. ¿A ti te encantan las cámaras, verdad? Él canta. Él canta. Pero Hayley es un artista, porque desde que él ve una cámara encendida, él, mira, fíjate, mira la cámara que está mirando, fíjate, mira la cámara, fíjate. ¿Fíjate? 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 Este domingo en Titiribundati. Te voy a quedar aquí en el Hotel Titiribundati, con todo el dinero. En este hotel está a punto de armarse y en grande. O sea que tú me estás diciendo a mí que 300 mil dólares es un bulto que dejó la mujer y tú me dices que no está aquí en este hotel. Y es que el bulto que dejó esta señora está premiado. ¿Dónde está el bulto? Un lío y no derropa, porque hasta un detective llegó al hotel. Ella anda con 300 mil dólares en un bultico verde. ¿Usted lo ha visto el bultico? No, no, yo entré de vacaciones hoy. Aquí no se sabe cómo terminará todo este embrollo. Entonces lo agarramos fuertemente por el cuello, lo apretamos y él va a cantar y va a decir ¿dónde está el bulto inmediatamente? Vea esto y mucho más en Titiribundati, este domingo a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. Mi amor, te quieres enterar de todos los brollos que pasan aquí y allá. No te puedes perder de lunes a viernes a las 10 de la noche totalmente índigo. Sin peros en la lengua y sin taparle nada a nadie. ¡Sí, está rico! El programa número uno de parándula y espectáculo. ¿Te duele? ¡Inyéctate, te mentira! ¡Viera! Porque lo divertido del chifre no es divino, es contarlo. Te ofrecemos los mejores segmentos y comentarios, te los contamos tal cual como suceden y de manera divertida. Por eso somos los más vistos. ¡Somos los dueños del circo! Los dueños del circo, de lunes a viernes a las 10 de la noche por Telemicro Internacional. La orientación migratoria es una manera maravillosa de servir a mis compatriotas dominicanos y también a muchos extranjeros. Cada día me preocupo por dar lo mejor de mí, enriqueciendo mis conocimientos como abogada experta en el tema migratorio hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Para así brindarles el mejor de los servicios en una época de actualización constante. Es por eso que este y todos los sábados nuestra cita es por Telemicro Internacional a las 4 de la tarde en nuestro programa Inmigración con Judith Félix. ¡Los espero! Sábados a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional. Empieza el día orientado y con la información actualizada. Este grupo de profesionales de la televisión llevan a tu pantalla todo lo que pasa aquí en el mundo. Además, reportajes, salud, tecnología, entrevistas y espectáculos en el programa más completo de la mañana. Por eso los dominicanos aquí y alrededor del mundo lo prefieren. Matinal, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telemicro, tu canal. Para conocer cada rincón de nuestro país, Mi Pueblo por Dentro, un programa que muestra las costumbres, el folclor, la gastronomía y todo lo especial que tienen nuestras regiones. Sé parte de este interesante recorrido para acercarnos más a nuestra gente y nuestra historia. Mi Pueblo por Dentro, domingos a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Saludos. Saludos. Hola. Volvimos trae. Ah, pero por allá está muy linda, muy linda. ¿Verdad? Tú eres la presentación. Está como más joven. Carmen te recibe con una alegría, Carmen te recibe cantando, te recibe contenta, feliz. Carmen le canta al niño, le tiene siempre un radito y ella le canta a su niño. Ella dice que ese es su amor, que ese es de los más lindos que ella tiene. Muy mal, muy mal de ahí. Estamos sobreviviendo apenas. Pero gracias a Dios. Eso me da vida a mí, porque eso me ha mantenido muy, ¿cómo te digo?, triste, desanimada. Yo no salgo, yo ya le estoy. Porque, mira, yo todos los días amanecer y decir, ¿qué le doy hoy a mi hijo? Por ejemplo, hoy, yo no he hecho nada para él. Ay, ay, ay. Y es así. No, pero mira, yo fui ahora a comprar y traje un paquete de Pumper y una funda de leche. Y no traje una libra de carne para nosotros. ¿Todo para él? David. Lo primero que yo, cuando voy al supermercado, busco la leche de David. Carmen tiene una fortaleza grandísima. Carmen, nosotros como seres humanos y las madres deberían aprender de doña Carmen. Pero tú estás despierto, bebé. ¡Ay, suave, me pasaste, cariño! Ay, y se está riendo. Eso lo mongé, yo qué año. Hola, Josué. Yo te dije. Ay. Yo te dije así que venía mucha bendición para ti. Ay, pero está contenta, Josué. Tú te estás riendo. Tú sabes quién está aquí. Porque ella tiene un amor con ese niño. Ella lo cuida, ella es su fortaleza. Y a pesar de todos esos problemas y la enfermedad de su niño, Carmen está feliz y le da todos los días, gracias a Dios. Ay, qué lindo. Ay, chiquito. ¿Cómo tú estás, Josué? Me va a dar la manito. Sí. Hola, Josué.